9.54 minutos, continuamos con muchísimo más en Viva la Mañana y les tenemos una gran sorpresa que queremos compartir con todos ustedes. Sorpresa, sorpresa, ¿saben qué? Vamos a estar como por dos semanas en Majadas 11, en ese centro comercial espectacular Majadas 11, Viva la Mañana. Vamos a estar ahí a partir de este jueves desde tempranito, dando las noticias, el clima, el transporte y claro, toda la diversión de la segunda parte de Viva la Mañana. Eso se lo aseguramos y si usted también quiere formar parte de esta visita que estaremos dando nosotros, está también usted muy invitado para que pueda compartir con nosotros. Ahí vamos a estar aproximadamente durante dos semanas a partir de este jueves, como todos los días a las 5.45 de la mañana hasta las 10 que dura nuestro programa. Vamos a empezar muy tempranito, esperamos que nos pueda llegar a acompañar, a saludarnos, a darnos el abracito respectivo, ¿verdad? Porque ya somos familia aquí en Viva la Mañana, así es que Majadas 11 a partir de este jueves. Toda la semana le vamos a tener más información, pero ahora tiempo de Zumba. Zumba. Una Zumba ahorita aquí con Majo Borrallo que nos visita otra vez para ponernos a sudar un cachito, pero lo bonito del Zumba es que no te das cuenta que te estás ejercitando. Se goza. Y se goza. Es la mejor forma de hacer ejercicio y la más divertida, de verdad, súper invitados a hacerlo. Bueno, si usted está en casa, póngase listo, póngase cómodo y baile junto a nosotros Zumba. ¿Listos? Vamos. Arriba, esos brazos. ¡Eh, eh! ¡Uh! 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 Vamos, esas piernas al frente, lado, atrás y vamos, izquierda. Lado, atrás. Eso, vamos, derecha, frente, lado, atrás, cambiamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listos? Vamos abajo. A todos juntos. Fuerza en las piernas. ¿Se compone este? ¡Eh! Eso, vamos. ¡Ah, va! ¡Bien, cleto! Y nos vamos a los lados. ¡Uh! Arriba y abajo. ¡Ah, pero! Espérese, maestra, está muy rápida. Lado, lado. ¡Eh! Y arriba, vamos. ¡Eh! ¡Va! Arriba y abajo. ¡Eh! ¡Una mordita! ¡Una mordita! ¡Esto, vamos! ¡Arriba y abajo! ¡Eh! 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 ¡Vamos, tiramos, tiramos! Y seguimos, vamos abajo. Atrás. ¡Eso! Vamos, al frente, al lado, atrás. ¡Uh! Frente, lado, atrás. Eso, un poquito más abajo. ¡Eso! Ya sienten las piernas un poquito. Ya me tiemblan. Y nos vamos a los lados. Arriba y abajo. ¡Eh! ¡Eh! Otra vez a los lados. ¡Eh! 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 Vamos, y más abajo, vamos, seguimos con estas piernas, vamos, vamos a lograrlo, vamos, abajo, listos, vamos a hacer un poco de abdomen, contraigo el abdomen, un poquito más rápido, y un poquito más rápido, y otra vez, a los lados. Arriba y abajo, a los lados, y vamos, vamos, arriba, abajo, y este giro, eso, vamos, vamos, dale, no te oigo. Quiero ser respirando. Mi giro, vamos, sigo, estas piernas, arriba, y nos vamos. Yo pensé que íbamos a hacer el pasito. Ya te lo aprendiste, esto es bueno. Y otra vez, vamos, a los lados, vamos, arriba. Ya no puedo hablar. Lado y lado, y arriba.